Oh, mis amigos, ya estoy de vuelta, sí, después de haber hecho grandes dibujos con estos de Seamos Héroes, Oco, y los demás compañeros de Oco, claro, vamos con otros personajes, ahora sí, unos cartoones de anime, ¿qué les parece el equipo famoso? Sí, el famoso equipo pop, el épico equipo pop de Japón, sí, Popuko and Pipime, si voy a hacer a Popuko para que vean, y después nos seguimos con Pipime, ¿va? Ah, ahí les doy mis amigos, en esta hoja de reuso, nada por aquí, nada por allá, ¿vale? Continuemos de una vez porque de verdad amerita hacerla, ya tiene tiempo que vi la serie y de verdad me encantó, me divirtió demasiado, y es necesario que la hagamos de una vez. Bien, continuamos entonces con el de ellos estudios, vamos a hacer este gran dibujo de Popuko, Popuko, primero le haré la boquita, ¿verdad que tiene la boquita como el osito? Miren, ahí les va, uno, dos, va, enseguida viene con un puntito como por allá, yeah, y después viene lo que sería el ojo, muy bien, no vamos a cerrar la circunferencia del ojo, el óvalo, porque tiene que estar despejado Para que se pueda ver muy bien, y conectar junto con los demás, con todo el rostro que viene siendo de Pipime, Popuko y todos los demás, compañeros de esta gran serie Ok, así nada más, eso es una pequeña muestra, va, enseguida lo que hacemos es el cabello Muy bien, continuamos con más, seguimos con esta obra de arte maravillosa Muy bien Igual Igual Así nada más Ok Igual manera, así Muy bien Perfecto Y va como por acá Ahí queda bien Ahí continúa de maravilla Va, vamos muy bien Enseguida comenzamos a hacerle aquí el adorno en forma de flor Va, que es la que tiene el adorno ella Un prendedor Igual A su nivel Ponemos esto Oh, muy bien Nos va saliendo de maravilla mis amigos Ahora voy a continuar con una parte que voy a dejar aquí Dicen, ¿qué será esto? Bueno, ahorita lo van a descubrir Ahorita lo van a descubrir mis amigos, no se preocupen Todo a su debido tiempo Aquí Muy bien Muy bien Está perfecto Maravillosamente Maravillosamente Muy bien Igual hacemos lo mismo Aquí lleva la flor O ese adorno En forma de prendedor Igual Igual baja esa parte De lo que sería su coleta Y después igual Uno así Y cerramos Ok De maravilla mis amigos Lo van haciendo muy bien Ahorita voy a hacer esa parte Esto sería Al revés Sí Muy bien Perfecto Ahorita cerramos ese gran Ese gran trazo Ok Ok Oh sí De maravilla Ok Vamos de maravilla Mis amigos Este gran trazo Maravillosamente Vamos muy bien Ok Sí Sí Oh sí Maravillosamente Maravillosamente Cerramos entonces Ahí está Para toda la bandota La impredecible Copuco Esta chica es impredecible Pero muy buena onda Ahora sigamos con los ojos Tiene una playera Oh sí Muy bien Vamos con esto Ah no Oh si, vamos muy bien, anda y ve, anda y ve Oh my god Oh si, ahora le remarco Muy bien, por de ellos, definitivamente perfecto Por de ellos, si, Popuko, maravilloso personaje de este gran épico anime Anime cartón se puede decir, porque si es muy estilo cartoon esto Y de verdad es muy divertido Espérame Ah, ah Ok Muy bien, por de ellos estudios, perfecto, perfecto, perfecto Aquí está, este gran personaje Muy bien Ok, maravilloso, eh, maravilloso Popuko, de Popuko Ampipimi Si, el gran equipo pop, el épico equipo pop Yeah, muy bien, para todos mis amigos que tenían esta gran interrogativa ¿Lo voy a hacer? ¿Lo iba a hacer? Ahí está Dale like amigo y sígueme todavía Adelante, tengo muchos canales Tú sígueme, busca de ellos y allí estoy yo Nos vemos en el siguiente video